Un grupo de alumnos y exalumnos de la Universidad de las Américas Puebla protestó frente a la Puerta 4 del Senado de la República en la mañana de este jueves para exigir una respuesta a los problemas que enfrenta la institución. Los alumnos denunciaron que el 29 de junio del 2021 elementos de la Policía Estatal y Policía Auxiliar del Estado de Puebla, bajo las órdenes de la Junta para el Cuidado de las Instituciones Privadas, entraron por la fuerza a las instalaciones de la escuela y desalojaron a académicos y alumnos para tomar posesión del campus. La Junta es un órgano desconcentrado del Gobierno del Estado de Puebla, el cual responde al gobernador Miguel Barbosa. Por órdenes de estos, es que la Policía Estatal y la Auxiliar del Estado entraron a la UDLAB y desalojaron a todos a punta de pistola hace siete meses, mientras que al mismo tiempo establecía un nuevo patronato, el cual fue desestimado como ilegítimo pues no cuenta con un documento legal que lo acredite. Así comentaron estudiantes de la UDLAB. El patronato que fue desestimado está encabezado por Horacio Magaña, a quien la comunidad estudiantil acusa de ser líder de la Junta para el Cuidado de las Instituciones Privadas, misma que emitió la orden para desalojar la UDLAB. Por esta razón es que la comunidad estudiantil se ha manifestado durante los últimos meses. El grupo de aproximadamente 10 personas se encuentran en las instalaciones del Senado esperando a ser atendido. Estudiantil se ha manifestado en las instalaciones del Senado para desalojar la UDLAB y desalojar la UDLAB y desalojar la UDLAB y desalojar la UDLAB. Estudiantil se ha manifestado en las instalaciones del Senado para desalojar la UDLAB y 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 desalojar la UDLAB.